qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual bueno también aquí a este parque viene entregar aquí una merca el cual acá están sus morrillos y ahorita me encuentro con el buen fede el cual el vídeo se grabó el día de ayer que estuvo muy muy loco de la verdad verdad bien motivado y motivado andabas disque motivado pero ahí lo van a ver a última hora el fede se pasó de lanza del pro también que con el kiko el cual muchos de ustedes ya conocen el kiko sabes que en el vídeo amigo se ve claramente como el tipo se empezó a ahogar bueno a lo que voy es que el pro y esto y el fede bañaron al kiko con botellas de agua y no era una botella que tú hayas comprado eso es que el fede bañó a kiko con una botella de la calle que se encontró y el pro con gator away y pues el kiko se aguitó a última hora pues yo traía ropa de la marca y pues le regalé una camisa y pues la verdad que se aguitó se aguitó a última hora se enojó se le fue a los golpes a quien al pro al a ti también sí pero me lastimé yo pero bueno sin más palabras empezamos con el vídeo en el que pase de 10 mil manita arriba a 15 habíamos pedido 15 mil por el riel que hice así que pues empezamos con el y ah Hijo de la verga, te hice de vivo el wey Ah, bro El bachete es vivo? Esto esta mas no va a salir ¿Para que se hace Fede? Es la nueva cera ¿no? Una que la podemos conseguir En cualquier lugar wey, es ecológica de verdad que le tumbo el oxidado así de oxidado está que le valga verga 15 mil si lo hago 15 mil 15 a la primera doble bars y por el de arriba y por el de abajo que el de abajo no te chupe y el de arriba que no me lleve a bueno y si te lleva ahí estuvo la última hora se me fue no como que casi acá güey estuvo bien o qué opinas que estuvo bien bien 15 15 quince quince esta bien quico ¡Ahí voy! ¡Ahí estufas! ¡Ahí estufas! ¡Ya! ¡Ya! ¡Limpio! 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 ¿Vuela esto? ¡Ah! ¡Limpio! ¡Bien, güey! ¡Bien! 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 ¡Ya! ¡Aquí! Ahí está, güey Ahí está ¿Tienes el pergazo? Déjale mal ahí, güey Ey, ey, ey Ey, güey, que yo te voy a dar a ti Hoy me toca ¿Cuál le toca? Ah, no, no ¿Cuál le toca? No quiero tocar aquí en el palo Vean, hemos llegado aquí, es una fábrica Aquí hemos encontrado, ¿qué es? Como un alambre, ¿no, güey? Pero no es un alambre Es como el del dish Con el cable del dish Ok ¿Quién la brinca, tú o yo? Tú, güey ¿Razón? Pues, no creo brincarla, güey Fede, se pasa mucho de lanza con el Kiko Sí, se van a hacer Comenten en el video aquí abajo Si opinan lo mismo Pero abajo no trae nada, está la bici nomás Ah, se me morro Por eso, por ese motivo y esa razón le pego No, te entiendo, te entiendo Te entendemos Desesperado Te entendemos todos, güey El pro, el pro Hijo de la verga ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Tú lo haces mejor, no? Puras mamadas, güey ¿Con quién? Con el pedo, güey ¿Puras qué? ¿Mamadas? ¿Qué? Nada, que bien pasa de lanza No, eso te dijo Bajar ¿Bajarlos nada más? ¿De bars? ¿Los vas a bajar de bars? ¿Van a ir y bars? ¿Van a ir y bars? Ok ¿Van a ir y bars? ¿Están qué? Bien bajitas No mames Yeah Yeah, pana Yeah, mi pana 360 Mira Suculento Ah Te pasa Ahorita lo mojas con esa Ahorita lo mojas Ahorita lo mojas con esa Mira, hay que defender con esta granada, güey Es que se... Más voy a... Se matine ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me echamos qué, güey Dijo este también ¡Qué perro! ¡Ey! ¡Ey, Gatoru! ¡Ey, conmigo! ¡Ey, conmigo! ¡Junta la botella! ¿Qué pasó se lanza? Mira, güey, al cabello todo mojado, güey. ¡Pontala! ¡Pontala! A ver, ¿qué pedo que tienes en el pecho esa bola? ¿Qué pedo? ¡Pontala! ¡Ahí viene gente! ¿Cómo se pone una camisa? Un indígena. ¿Cómo se pone una camisa? Un alienígena. Mira, al revés. ¡Ah, güey! ¡Así va, así va! ¡Así va, güey! ¿Cómo al revés? ¡Pincha alienígena, pende! En cualquier lugar, mano, que no se pueda Porque los expositieron para romper las reglas A mí nada me frena ¿Y cuál es el conflicto? Soy el más loquillo, me dicen el Juan Francisco Soy el más loquillo, me dicen el Juan Francisco Yeah, me dicen el Juan Francisco